Desaprobó 25 veces el examen de ingreso de una universidad, pero seguirá intentándolo. No, macho, hace otra cosa. Ya está. Ya no es lo tuyo. No, ya estaríamos estando. Pero va con el periódico de por ti. Claro, hacete... Pero va por ahí. ¡Qué horror! El examen para ingresar a la universidad de Sichuan es uno de los más difíciles del mundo. ¡Ay, ya! ¡Qué fuerte! Sin embargo, Lian Xi aseguró que no parará hasta probarlo. A sus 55 años, Lian se encuentra persiguiendo su gran sueño. Entrar a la prestigiosa universidad de Sichuan. Luego de haber desaprobado 25 veces el examen de ingreso, el hombre no baja los brazos y aseguró que planea intentarlo las veces que sean necesarias. ¿Qué quiere lo tomar de punto, Lian? Acabo de cumplir 55 años, chicos. Y todavía soy joven. Hasta ahora no tengo problemas para aprender historia y geografía. Si puedo ingresar a una universidad que me guste, terminaré con esta larga marcha de Gucao e iré a la universidad, que será Gucao. Declaró el hombre a la prensa local de Chengdu. Muchos estudiantes se preparan para el difícil examen desde que son muy pequeños. Gaoko es el nombre que lleva el examen para ingresar a dicha universidad. Solo dos de cada cinco personas logran acceder a la universidad. Dicen que Badía dio siete veces el de Icer. ¡No! Ese era el mito que se decía, yo cuando me acuerdo, cuando fui a darlo, decían, no se frustren si no les va bien en la primera porque Badía lo dio siete veces. Pero el papá de Badía era el profesor de Icer en esa época. Ramón Badía era profesor de Icer. Bueno, dicen que a Pasarela lo bocharon en Boca, ¿no? Pasarela cuando se fue a probar a Boca le dijeron no. Claro, no nos quedemos por él. Porque aparte, ¿quién te bocha? ¿Sabe más el que te bocha? Esos profesores que se vio en Twitter, y lo estamos viendo en nuestros hijos que van a la universidad ya, que se creen que son buenos profesores porque bochan a toda una clase. Replanteate si no sos buen profesor, si sos un profesor de verdad bueno. Si a toda la clase tuviste que bochar, evidentemente no estarías explicando bien. Porque si toda una clase es bruta, algo te está pasando. Mirá cómo corre la Medina Flores con el perrito. ¡Ah, la Medina Flores! Sí, la Medina Flores con el perrito. Pero me está rastrando un chihuahua con las piernitas verdes, chicos. Me gusta, me gusta que se dediquen a esto. ¿Dónde está? Me fui con la Medina Flores corriendo. ¡Qué fuerte! No, estamos hablando de la gente bochada. ¡Qué fuerte bochada! Pero muy insistente. Y de los profesores que se creen que... Vos sabés que mi vieja de estirpe docente dice, si el 30% solo de un grado aprueba, el que falla es el profesor. Pero tiene razón tu mamá, tiene razón la tinga, tiene razón... Pero creer y ponerlo en Twitter, bueno, estuve que desaprobar a todos... Ah, lo viste el otro día de un abogado. ¡Forro! De 90 que se presentaron a la mesa de examen, ningún aprobado. ¡Forro! Hermano. Pero sos mal... No es un mérito. Igual, ser abogado no te hace ser buen profesor. Por ejemplo, los ingenieros que enseñan matemáticas, lo enseñan como el culo. No saben enseñar y van a los colegios y los chicos se quedan como... ¿Qué? El que le gusta, bárbaro. Pero imaginate que un ingeniero te enseñe matemáticas. No le entiendo lo que me está diciendo. No sé nada. Yo me pasé toda la secundaria en una nube sin entender lo que me explicaban de matemáticas. Vos sabés que... Jamás entendí matemáticas, chicos. Un buen docente es algo que uno lleva dentro y se prepara. Otro comentario de la tinga que me decía, un maestro no puede comer en clase. Y yo pensé, pero si es como vos, y está todo el día laburando, y tiene hambre, y ¿sabés qué me dijo? Sí, pero hay chicos que no comen. Totalmente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahí me centró, me puso neja. Ah, claro. Un tipo tiene que estar preparado también. Hay maestras y maestras. Hay maestras que son como la hermana de Humberto, la mamá de Luciano Castro. O sea, gente que se llevan a los pibes a comer a la casa, ¿entendés? Que hacen otra... La mayoría de los maestros. Mirá que yo tenía la... La mayoría de los maestros son de ese nivel de... De ese palo. De ese palo, de estar al lado del pibe y de ocuparse de los pibes, como si fueran... Cuando lo leías en el UPA, la segunda mamá. ¿No? Cuando leías en el librito de lectura, que la maestra era como una segunda madre, prácticamente. Sí, eso sí. A mí me pasa que yo siempre fui bien comida, o sea que la cabeza la siempre tuve bien preparada. O sea que ahora... Pero no quedas burra porque eras burra. Pero no, pero ahora... No estudiabas. Ahora lo que están contando ustedes. Yo la verdad que el profesor entonces no se explicaba nada bien. Porque yo era una persona permeable a todo, pero la verdad, la permeabilidad se veía impermeable. Pero perdame, en ninguna materia... Matemática física, ¿y quién nunca la entendí en mi vida? Entonces yo sí... Literatura, historia... Eso sí, eso sí, eso sé todo. Sé lo que es la diferencia de un fiordo a un no sé qué. Sé lo que es una península. Sé lo que es un golfo. Sé lo que es todo eso. Es geografía. Preguntame historia. Perdón, ganó 100 argentinos. ¿Cuál ganaste? Hace poco en la tele. Gané, gané, gané. Yo soy una persona muy preparada. 100 argentinos dicen. No me preparé matemática física. Eran tres burros los que me enseñaron en el colegio. Yo estaba dando... Ya estaba en primer año de locución en el COSAL y estaba rindiendo... Y menos mal que no tenías matemática. Física de cuarto año. Y yo física de cuarto año la rendí, la terminé en primer año del COSAL. Y sí, boludo, no. Era una previa. Tenía una previa. ¿Y pudiste estudiar con la previa? Sí, porque era muy buena. Sí, en ese momento se podía, creo. Que podías entrar con una previa en el primer año y si no la dabas... La primera etapa. La primera etapa, los primeros seis meses. Si no la dabas, te ibas. Pero no, yo soy... O sea, estoy una persona... Pero el profesor entonces no se explicó nada bien. Ni el de matemática, ni el de física, ni el de química. Igual te tienen que hacer querer la materia. Hay chicos que no la van a querer jamás. Hay gente que nunca va a entender qué es una hipotenusa. No quiero entenderlo. ¿De qué me va a servir? No sé, no me importa. No me molestes. Me acuerdo el profesor de física que entraba con cuatro cigarrillos prendidos en la boca. Fumaba, fumaba, fumaba. Y se la pasaba hablando bajito, explicándole. Él era bueno. Hablan para ellos mismos. Hablan para ellos mismos. Se hace mucho. Ahí está el docente que de verdad le enseña al otro. Y está el docente que se hace la paja con su voz. Después tenés todo el... Como los locutores. Después tenés todo el contrario. El pesado, el que se te pone al lado. Tenés que hacer esto. Y se llama... Ah, mirá. Ay, no, no, no. A veces tuve una profesora que era una profesora de matemática que hablaba con la voz impostada. No, la de geografía. Hablaba con la voz impostada. ¿Quién era? Cachaca. Hola, ¿qué tal? Soy de Córdoba. Y toda. Pero para... Les voy a enseñar... Marisabari. Hay todo. Claro, claro, claro. Era toda muy así. Y tenía un corte garzón que a mí me molestaba mucho. Y venía con... En invierno venía. Con el zaconcito. El charpe. Todo. En esa época no usaba mucho a la gente de Antiojo Negro. Y ya venía con Antiojo Negro. Cualdiva de... De Condorito. De Condorito. No, pero bueno. A mí los profesores, la verdad que como yo decía, no se han sabido explicar muy bien. Yo tuve una docente en Derecho que me dijo, replanteate. Creo que esto no es para vos. Upa. Yo igual me acuerdo de los buenos. De los profesores, por ejemplo, la de literatura. A mí siempre me gustó la literatura, pero capaz que era... Emplicaba tan mal. Emplicaba tan como el culo. ¿No te la hacía querer? O las de psicología me encantaban. Hay profesores que me hicieron querer materias, por ejemplo, no sé, una de francés. Que a mí no me gustaba y me tocó francés. Y me terminó gustando el francés. También porque me la llevé. ¿Cuándo empezaste a ser la negra de apodo? ¿En el secundario? No, en la radio. ¿En la radio? ¿Y antes? No voy a decir la negra, mía. Antes era la nena. Y en un momento parecía de ser la nena a la negra. Y ahora voy a parecer la vieja. Es así. La nena negra. Bueno, este pobre hombre desaprobó tantas veces. Fue allá por el año 1983, cuando el hombre se presentó por primera vez al examen de ingresantes. Luego vinieron 24 intentos más. Me imagino que los distintos años, porque es uno por año. Y ahora se encuentra estudiando para el intento número 26. El sueño de Yang Shi viene desde que era un adolescente y desde hace muchísimos años que se encuentra intentando ingresar a la Universidad de Sichuan. Los sueños cambian también, ¿no? Es como cuando no podés entrar, que están todos jugando al 10.000, y vos hasta que no sacás el 250 no entras. 750. 750 o 250. 750. Yo no lo puedo creer. No puedo entrar, están todos terminando y no entré todavía. Ya te terminó. No, se me terminó el juego. En algunas oportunidades el hombre de 55 años declaró que no busca entrar a la universidad por una cuestión de dinero, ya que tiene suficiente. Sino que su ilusión está relacionada con una insatisfacción personal y una necesidad de sentirse completamente realizado. Hay momentos en que uno debería cambiar el sueño y llevarlo para otro lado, ¿no? Y sí. No es el caso de él porque está empecinado. Sobre todo porque es el sueño de su yo de 18 años. Claro, uno no puede soñar lo mismo a los 18 que a los 50. Claro. Si te pasa eso, algo no está bien. No, o sea, la pasión debe ser la misma, pero capaz que la podés poner en función de otras cosas. No se completó en otros aspectos de la vida este señor. Conocido por algunos como el rey del gaoco, Lian continúa compitiendo con millones de jóvenes estudiantes para conseguir su lugar en una de las universidades más difíciles a nivel mundial. Que se lo den de una vez por todas al viejo. Pero, pero, no sé ni quién es, pero no lo vaya a leer. Casi fue sicario, un actor, fue descubierto por Silvestre, no sé ni quién es. Una pareja recibió a una refugiada ucraniana y 10 días después él se fue con ella. Qué fuerte eso, ¿no? Esto ya lo vimos también. Una pareja recibió a una refugiada ucraniana en su casa de Inglaterra y 10 días después de su llegada el hombre se fue con ella. Chicos, los flamantes novios contaron a los medios que hubo un flechazo. Flechazo, chiqui. Lamentablemente, lamentamos el dolor que hemos causado, pero he descubierto una conexión con Sofía como nunca antes en la vida. Estamos planeando 10 días. En 10 días descubriste que es el amor de tu vida. Ya me flechazo. Qué fuerte, qué cabrón. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Flechazo? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo te dices? Flechazo. Ahí viene flechazo. Decía lechazo antes, me pusieron una F adelante. Para los medios. Comenzó con un simple deseo de hacer lo correcto y poner un techo sobre la cabeza de alguien necesitado, un hombre o una mujer. La primera persona en escribirle fue Sofía Carcadín, de 22 años. Quería hacer lo correcto y ella resultó ser la primera persona en ponerse contacto. ¿Viste cuando querés separarte? Sí. Que ya no te bancás ni la punta. Sí. Y que cualquier colectivo te deja donde querés ir. Y Sofía vino. Y vino, apareció Sofía para dejarte en la puerta de donde vos querías ir. Es igual cuando querés irte de la casa de tus viejos. Cualquier cosa, una peleita, una situación rara, uy me quedé una noche a dormir en otro lado, hace que vos termines haciendo eso que querías. Flechazo. Flechazo, el famoso flechazo. Tony recibió a Sofías que huía de la ciudad ucraniana de Liv, en la casa que compartía con su mujer Lorna y sus dos hijos, en la ciudad de Bradford, West Yorks, en Inglaterra. Rápidamente Lorna empezó a notar que el vínculo entre Tony y Sofía se volvía cada vez más cercano y que en mi cara, boludo, en mi cara. Los dos íbamos al gimnasio juntos, se sentaban durante 10 días, chicos. De Ucrania al gimnasio. Con tiempo de la guerra, capaz venían medio tristes los primeros días. Claro, pero la primera semana no estuviste y ya te anotaste en un gimnasio. Pero qué rápido. Y el coso médico no se lo pidieron. El apta médico. El apta médica. Bueno, se sentaban durante horas a hablar en un estacionamiento. Tony declaró a los medios ingleses, era obvio, desde el principio que Sofía y yo hicimos click. Hablo un poco de eslovaco y no es diferente al ucraniano, así que pude hacerme entender en su idioma. El idioma del amor. Coger, ¿querés? ¿Cómo? Si vos, ¿querés? Revení en mí, señor. No sé nada, no tengo... Ni entiende. Esa re es como ñe, 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 ¿no? Ni, ñe, ñe, ñe. Tony declaró que Lorna tomó la determinación de exigirle a Sofía que se fuera de su casa. La mamá de los chicos, la mala esposa, digamos, la cornuda. Pero lo que no esperaba era que su marido se fuera con ella. Uy. Si ella se va, yo me voy. Según cuenta Tony, él tomó la decisión, le dije a Lorna, si ella se va, yo me voy. ¿En serio? Si ella se va, si ella va, yo voy. Si ella se va, pero... ¿Por qué hablas así? Me sale ucraniano, no me sale, me sale ruso. Rucuco. Rucuco. La locutora Rucuco. Ambos hicimos nuestras valijas y nos mudamos juntos a la casa de mi mamá y mi papá. Ay, Dios. Pobres padres que tienen que aguantar las locuras del hijito. No lo podés dejar a la calle. Soy yo, pa. Pero tenés mujer, tienen que hacer ahí como hizo la tía de la abuela de Humberto Tortonese. ¿Cómo hizo eso? Que cuando fue el tío a decirle que se estaba enamorando de otra mujer, le dio un sopapo en la medio de la cara y le dijo, vos volvés con tu mujer. Punto. Ya está. Ah, sí, ya está. Y volvió con la mujer, obviamente. Y ya está. Ahora, ¿sabés que quiero hilar la historia del chino, el perseverante, con la de flechazo? No, porque lo llevo a las relaciones humanas. Hay gente que queda totalmente impactada, flechada a la primera mirada y de ahí avanzan. Los que los remontan cualquier vientito. Y hay otros que son insistidores. 25 años atrás. Insistiendo. Insistiendo, atrás también. Pero es lo mismo. Yo lo veo como lo mismo. Como esa cosa de intensidad lo veo. Apostarle a la intensidad. Apostarle a que esto es lo que quiero. La quiero a esta. La quiero, vamos al gimnasio. Este le dura 25 años y este le dura 2 segundos. No sabemos, capaz que no dura la vida, no lo sabemos. Pero hay gente que nunca se anima a dar el paso que tiene que dar. Y hay gente que se anima a dar el paso que tiene que dar. Y capaz que te equivocás. Pero mejor equivocarte haciendo que equivocarte no haciendo nada. Para mí, yo lo veo, por lo menos así lo veo yo, diría Nimo. ¿Vos cuando dijiste la China, dijiste la China Suárez? No, sí, la China insistidora, es insistidora, pero no me decía el Chinito. Qué bien te vestiste hoy, la verdad que así te va a gusto verte. Qué bien te vestiste hoy. Hoy salgo, ¿sabes? Hoy salgo, la verdad que hoy te vestiste hoy. Voy a conocer Buenos Aires. Tan pronto como lo vi, me gustó, dijo la ucraniana, y esta es nuestra historia de amor. Sé que la gente pensara mal de mí, pero sucede, pude ver lo infeliz que estaba él. Claro, el problema es que estaba infeliz donde estaba. Entonces cualquier colectivo te deja en la puerta cuando aparece una ucraniana que viene de la guerra. Y a mí el pibe me viene bien, tengo casa, techo, tengo todo. Tengo todo. Y amor, y gimnasio. Y no tengo guerra. Y amor. Por favor. Este es de afuera, este señor es de afuera. Y el pito, se te nota el pito, se te nota la cabeza del choto, flaco. Mira a mí. No, no, vuelve loca. Es de afuera, este señor es de afuera. No, no, la gente de afuera no tiene tan malo jota. La increíble historia de Giorgio Rosa, el hombre que construyó su propia isla. ¡Oh! ¡Ay, ella! Ah, en Italia fue esto. ¡Giorgio Rosa! Claro, se hizo una isla a 12 kilómetros. Giorgio Rosa, hay una película sobre esto, o por lo menos, no sé si es una película o un documental. A finales de la década de 1960 decidió convertir su nuevo proyecto llamado La Isla de las Rosas en un símbolo de la libertad. Rosa quería crear una especie de Giorgio, ¿no? Giorgio Rosa quería crear una especie de utopía en la que no tuviera que regirse por normas. Por esta razón se ganó el apodo del Príncipe de los Anarquistas. ¡Oh! El proyecto fue una plataforma de 400 metros cuadrados que se levantó a 26 metros por encima del suelo marino del mar Adriático y al norte de Italia. La isla contaba con su propio bar, restaurante, tienda de regalos y oficina de correos. La historia es poco conocida, incluso en Italia, con la excepción de la ciudad de Rimini, la localidad costera cercana a la isla del Ingeniero. Un ingeniero loquito. Con plata. Empezó en Boloña, creo, el que tenía un... estaba en la universidad. En 1967 empezó a explorar la posibilidad de crear una nación independiente en las afueras de la costa de Rimini. Las personas de la zona calificaron la idea como una locura y afirmaron que era casi imposible, ya que una construcción como esa requería de muchos conocimientos y de una planificación exhaustiva. A pesar de esto, el ingeniero italiano no desistió y empezó la construcción con un grupo de amigos. Su edificación sufrió varios inconvenientes con las tormentas que ocurrían en la zona. Pero con todo esto, solo duró... lo armó en seis meses. La plataforma se encontraba a 12 kilómetros de la costa, alejada por poco de las aguas territoriales italianas. Estás en el medio del mar y no es de nada, chicos. Esta locación le otorgaba total autonomía. Al poco tiempo de ser inaugurada, Rosa, Giorgio, declaró su independencia y la llamó la República de la Isla de las Rosas. ¿Quién sigue sus sueños, chicos? ¿El loquito anarquista italiano? Qué lindo, ¿no? Sí, la República de la Rosas. Además, autoproclamó presidente de la nueva nación. ¿Quién nuestro? El 24 de junio de 1968, casi dos meses después de su primer grito de independencia, fuerzas militares italianas arribaron a la plataforma, tomaron el control y derribaron la estructura con dinamita. Luego de la demolición, una tormenta hundió la isla artificial Porcom. Porque nada podés, porque si cada loco italiano se me hace una tarima en el medio del mar. Te echamos el océano. Y siendo que tiene una nación, que claro. El archipiélago de los locos. Claro, terminamos haciendo el océano ya es tierra. La historia de Giorgio Rosa fue contada en una película estrenada recientemente, ves, de streaming en Netflix. Mateo Robert, el productor de la cinta, afirmó que si no hubiera sido por el gobierno italiano, Rosa habría agregado cuatro pisos más a la estructura. Claro, me ha gustado el estudio. Iban todos de fiestas, iban con lanchas. Sí, sí, sí. Ahora, qué nombre poético que tiene este loco para ponerle a todo, ¿no? Y sí, raro, porque es un ingeniero. ¿Viste que los ingenieros no tienen mucha...? Un volado. Un arquitecto mexicano. Sí, hombre, pasamos del ingeniero que se hizo la plataforma en el medio del mar, cerca de Rimini. Una mujer compartió una publicación en las redes sociales que se volvió viral, porque vio una bruja volando por los cielos de Río Gallegos. Me encanta. Así está el río, me encanta, a mí me encanta. En serio, chicos, en serio. No, manden un móvil. Bueno. Manden un móvil. ¿Por qué no mandan móviles ahí? Que vuelva José de Cerro. Que vuelva José de Cerro. Seguirme echando. Seguirme manejando acá adentro, la concha de la lora. Bueno, en Facebook, si tienes Facebook es mi tía. Sí. La usuaria Luz Ibanita escribió, gente, acabo de ver una bruja en el barrio Belgrano, vestida de negro, flotando en un techo de una casa. No es joda, fueron unos minutos encima, como me atravesó el techo, no lo puedo explicar. Y claro, aclaró, no estoy fumada, fue a plena luz del día. Claro. Bueno, podés no estar fumada, pero no estar bien del bocho también. No, eso es otra cosa. O ver lo que tenés ganas de ver. Se puso algo en la cabajina, algo se hizo. No, pero mira cuando mirás las nubes, uno en las nubes ve lo que quiere ver también. Estaba drogada Elizabeth. No, no es necesario estar drogado para ver lo que uno quiere ver, no hace falta. Te tirás en el medio del pacto y mirás arriba y ves en las nubes lo que querés. Sí. El posteo generó controversia en las redes, entre quienes todos. Qué lindo que es generar controversia. ¿Qué hiciste en la vida? Generé controversia. La tarjeta. Me dedico a generar controversia en las redes. Me encanta ser generador de controversia en las redes. Es un caso para Calbrujo, ¿no? En vez de Carlufo. Sí, Carlufo. Lástima que no está hoy. En Argentina es muy popular el mito de la séptima hija mujer. Lo acabo de escuchar primera vez en mi vida hoy. Ese era el varón, el lobisombre. Claro, el lobisombre es el varón. Bueno, dice en Argentina es muy popular el mito de la séptima hija mujer. Lo acabo de escuchar por primera vez en mi vida hoy. Se transformaría, que se transformaría en bruja, al igual que el séptimo hijo varón que se transformaría en hombre lobo. No hay ni una película, chicos, de la séptima hija mujer transformada en bruja. Ni una. Ni una. En cambio del hombre lobo hay 28.000. Nazareno. Qué linda, qué linda película. Para que esto no ocurra, el niño o la niña deben ser apadrinados por el mismísimo presidente de la nación. Insólitamente en la Constitución Nacional figura la ley 20.843 de padrinazgo presidencial que garantiza el padrinazgo del presidente de la nación en funciones al momento del nacimiento del séptimo hijo varón o la séptima hija mujer de una prole del mismo sexo. Tienen que ser todos varones. Tienen que ser todas las mujeres. No puede haber en el medio una nena, nada. ¿Sabes la panzada que se haría la tele si Alberto Fernández llega a ser el padrino de la bruja? Me encantaría, me encantaría. Me encantaría, me encantaría. Bueno, en 2020... Dejemos de inventar historias, por Dios te lo pido. En 2020 estoy viendo que una mujer tuvo una séptima hija mujer y estaban esperando que Alberto sea el padrino. ¿Y qué pasó? Todavía no estoy buscando el desenlace, pero estaban iniciando los trámites en 2020. Uy, todavía no veo la pandemia. El padrino de la bruja. ¿Usted sería Olivo si él los recibía? Ni eso, Alberto. Ni eso, ni eso, Alberto, hiciste. Ni apadrinar. Ahora tenemos una bruja volando en Río Gallegos por tu culpa. Hijo de puja. Te van a hacer otro juicio, Alberto. Ni eso. Ni te va a alcanzar la plata, Alberto, para pagar cada cosa que hiciste mal. ¿Qué querés que te diga? Bueno, mujeres arrancaron unas plantas por su forma fálica para burlarse y generaron polémica. Qué lindo generar polémica. Ahí hay una flor en forma de porongas, sí. Sí, en Oriente. Sí. Son todas porongas. Sí, son todas porongas finas, con forma de berenjera, pero porongas. Es una especie de peligro de extinción. El gobierno de Camboya emitió una advertencia tras viralizarse un video en el que se ve a tres mujeres arrancando... No, no, señora, no la arranques, sáquenle la foto desde ahí. ¡Ven, me la llevo, hijo! Y posando con unas plantas carnívoras en forma fálica. No, hay que ir de viaje con dos amigas grandes a sacarse fotos a los que parecen... A los porongales. A los porongales. A los porongales. ¿Viste cuando ya te reunís? ¡Eh, dale, Olga! ¡Ponete ahí, Olga! ¡Ay, acá en la mejilla me la pongo! ¡Cuidado a mí! Son carnívoras, ponete la bombacha. El tío Andrés nos trajo un porro. Y resulta que no nos hace nada. La tía negrita pregunta... ¿Qué está haciendo el reto? Habrá que masticar. ¿Qué va a ser fea? Las amo. ¿Qué está haciendo el reto? ¡No, tarada! Las amo. Habrá que masticarlo, pero... La amo. La amo. Es el mejor porro... Ya está toda meada. Está toda meada. ¡Chao! La amo. Si uno tiene una tía, hay que darle porro a estas tías. Acá está. Sí, sí, sí. Es muy fuerte. Las vimos cuando fuimos con Marley a Singapur. ¿A verla? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Son pijas. Pero lindas. Linda. Linda. Linda, pija, con la cabecita, para que la gente que no la pueda ver se la imagine. Erguida. Está brillante. Ahora subo una de historia. Y es como, la cabeza está afuera. Está muy bien. Está como diciendo, dame un beso. Un sueño vegetal. Dame un besote. ¿En qué pensaba Dios cuando hizo esa planta? Claro. ¿Qué pensaba Dios? No tenía otra marcel, se acordó la del hombre y la hizo. Pero digo, cuando estás entre amigas, no las arranquen. Sáquenle la foto con vos al ladito. Pórenle la boca. Digo, oh, si te sacás una foto es mejor. Pero no las arranquen, chicos. Tengo noticias de la niña bruja. A ver, ¿qué pasó? Hace cuatro días. Niña bruja, dijiste. Y es la séptima hija mujer, todavía no la adoptó el presidente. Hace cuatro días cumplió dos años. No. Y están haciendo, bueno, hace cuatro días empezaron a salir noticias de nuevo de que la nena tiene dos años. La nena es una bruja. Y que siguen reclamando que la padrina el presidente. O sea, continúa esta novedad y justo aparece una bruja en el territorio argentino. Y bueno, Alberto, dale. Por favor. ¿Qué querés? Llevarnos a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde querés? Basta. Terminala. A un padre de brujas negras. Es una vergüenza. Me quema el país en las manos. Me quema. Esta forma De presidir un país. Gordo Sácame la música. Gordo Bajate de esta, gordo Poneme la música. Ponchame la cara. Ponchame las tetas. Ponchame las conchas ya que estás. Ponchame la boca de vuelta. Sácame la música. Poneme la música. Tócate el pito mientras me estás mirando. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Alberto Fernández. Que por tu culpa. Y te voy a tutear. Porque no te mereces mi respeto para nada. Ni el mío. Ni de tantos argentinos que esperaban otro país. Asco me das, gordo. Asco me da tu ropa. Asco me da tu pelo. Asco me da pensar en vos cuando me tocaba. Ay no. Esa parte. Sácame la música. Me olvido. Ponchame la boca. Alberto. ¿Por qué no vas y apadrinás a la bruja? Hacé algo por este país. Poneme la música. Hacé algo por este país. Hago más yo por este país que vos como presidente. Hago más yo por este bendito país que tanto quiero que vos como presidente de la nación. ¿Cómo está tu nene? No el puto no el otro. ¿Cómo está? Va tu nene. Hay que ver si no es de llanola. ¿Tu nene? Por favor. Qué vergüenza que me da este país. Qué rotos que están. Qué asco me dan. Y eso que todavía no hablé de las aborteras. Ya voy a hablar de ellas. Ya me voy a ocupar de cada uno de ustedes. ¿Saben por qué? Porque puedo. Porque soy limpia. Porque... Ponchame la concha. Porque tengo la concha limpia. Ponchamela. Ponchame los pe... Ponchame los pechos. Ahí está. Ponchame los pezones. Y ponchame la boca. Vení Alberto. Vení Alberto. Acércate más Alberto. Apadríname esta Alberto. Apadríname esta... Y a estas dos Alberto. Argen... Y Tina. Todas para vos. Alberto. Acá estoy. Si tenés huevos... Te espero en la puerta... Cuando termine de hacer esto. Y házeme otro favor. Cuando tengas un ratito... Apadríname la bruja Alberto. Porque esta bruja... Esta bruja vuela.